Y ya lo ven, acá está preparado afuera del tribunal, allí en Dolores, está Sebastián Dovenech con información, Seba, contanos lo último. Sí, así es Silvia, aprovechando un breve cuarto intermedio que se está dando, acaba de declarar un testigo, que no es amigo de las víctimas, es un testigo presencial, porque estaba en el boliche, porque cuando salió el boliche vio, yo creo que es el testigo más contundente hasta ahora, porque vio cada detalle de esta pelea, de este ataque. Perdón, porque fue un ataque lo que ocurrió afuera. Tomás Vidonde, y encima hay que tener en cuenta que tiene unas agallas importantes, este joven porque él al ver todo esto quedó shockeado y decidió con su amigo irse, irse, no quería estar más en Villa Gesell, quedó mal, se puso a llorar, en la declaración también se puso a llorar, volvió a su casa de Buenos Aires y en la semana, ya el lunes, vio a los papás de Fernando llorando por la tele, y ahí decidió, se estaba yendo a entrenar. Volvió a su casa, llorando, quiso llamar a la fiscalía, a la familia que trataba de decirle que no, pero después tienen miedo, claro, la familia hay que entender también, a los familiares en ese caso. Y ahí fue cuando él se hizo el tonto, y en la madrugada llamó a la justicia, cuando nadie lo veía, para decirle que había visto todo. Y hoy es el testigo que más detalles está dando de cómo, por ejemplo, arrancó todo adentro. El boliche era un mar de gente, dijo, estábamos incómodos, vimos una pelea, sacan a un chico entre dos o tres con la maniobra de llave típica de Patovica, era Thompson. Salgo, estoy hablando con un amigo y veo movimientos en un auto, claro, le estaban pegando justamente a las víctimas. Veo un foco de golpes acá, y señala un lugar, y atrás había más golpes, patadas, el chico por Fernando estaba arrodillado, cubriéndose. Atrás había otro en la misma situación, claro, le estaban pegando al resto de los amigos de Fernando. Alguien intenta defender y le meten una piña, lo aturden. Estamos hablando del bloqueo que hacían para que le sigan pegando a Fernando. A Fernando le pegaban entre cuatro. Ahí le preguntan si logra identificar a quien golpeaba a Fernando cuando estaba de rodillas, y lo nombró a Thompson. Y ahí se puso, se quebró, se puso a llorar. Se quebró, cuando lo nombró a Thompson, se quebró, sigue con ese miedo. Cuando lo veo de frente por Thompson, le está pegando al chico que después fallece, que estaba de rodillas. Y acá viene lo más contundente, casi al final le pega dos patadas en la cabeza como con puntinazos. Después lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos patadas, cuando él ya estaba en el suelo. Dos personas salen a los gritos para que cesen los golpes, dos que nada tenían que ver con todo esto. Y los que estaban pegando se van caminando. Frenan en un techo y se quedan ahí un tiempo hasta que se fueron. A mí me llamaba la atención porque se habían quedado. Me quedé por las dudas, ya de entrada mirá la actitud de este testigo. No me quedé por las dudas por si alguien o algún policía me preguntaba qué es lo que había visto. Veía a los chicos golpeados, les ofrecí agua, les pregunté qué había pasado y ellos sin entenderme decían, no sabemos, nos vinieron a buscar. Y ahí cuenta que un día prendí la tele, escuché al padre de la víctima, volví llorando a casa. Volvió porque se estaba yendo a entrenar, pero en realidad se había vuelto porque ya no tenía ganas de estar en Gessels. Por lo que había visto, se había vuelto a Buenos Aires. Cuando su mamá se fue a dormir y demás, se esperó y en la madrugada no aguantó la justicia. Lo llevó a tener que declarar lo que vio. Thompson iba al frente, dice, cuando de nuevo le preguntan, porque por un lado le pregunta a la fiscalía, le pregunta a Burlando, le pregunta a Tomei, la defensa. Thompson iba al frente, era el que pegaba. Claro, cuando Burlando le pregunta si podía identificar a uno de ellos como líder. Hay una objeción ahí por parte de Tomei, da lugar el tribunal. Y entonces, dice, Thompson iba al frente, como describiendo por qué, supuestamente era el líder. Era el que pegaba, es el que parecía al número uno. El que va al frente es el que más se la banca, dice. Como tratando de explicar una definición de líder en un grupo de amigos en una pelea. Ahora, reiteramos, en una definición que da el pibe acerca de qué es un líder, pero no era una pelea, era un ataque de cobardes. Porque fue de costado, detrás y como ya sabemos, ¿no? Así que el miedo que está teniendo y que tuvo es evidente, este joven testigo. Porque por toda esta actitud que tuvo, muy buena, de sumar datos a la justicia y de esta manera, primero en su testimonial, en la instrucción del caso. Hoy, que vuelve a reafirmar, tal vez no con tantos detalles, pero porque hay momentos que lo contrastan con su propia declaración. Y es verdad, bueno, un auto es un auto y no se acuerda si es color rojo, pero sabe que es un auto. Pero, a ver, igual se acuerda de muchos detalles. Es importante, ahora van a venir otros testigos que también no tenían nada que ver con ninguno de los dos grupos. Pero, por ejemplo, una mujer que le hizo RCP a la víctima. Sí, exactamente, que ya estuvimos repasando lo que nos contaba a nuestros equipos allá en enero 2020. Te liberamos, Sebastián, sabemos que tenés que reingresar a la audiencia. Gracias por los detalles. Gracias, y un dato importante. Sí, decinos. Un detalle, que por eso vale la pena estar adentro. Es la primera vez que están sin barbijos, y es bueno para ver los gestos, y creo, el detalle no solo es para ver los gestos, que uno puede decir, bueno, qué tan importante. Es una actitud de la defensa, evidentemente, es una lectura mía, personal, están tratando de que no señalemos, no se muestran, se están tapando. Bueno, ahí están, los exhibieron, pero no mediáticamente, porque no los podemos mostrar, pero cualquiera de las partes, si se da vuelta, los tiene con cara limpia cada uno. Bueno, entonces quiere decir que podían estar sin barbijo, porque no es una condición de que podían estar en un lugar cerrado, una normativa de salud. Reconozco que a todos nos pidieron el barbijo el primer día, pero ya el segundo, el que lo quiere, lo usa, y el que no lo quiere, no se lo pone. Bien, liberado entonces, Sebastián, gracias, vamos a tomar contacto con Paula Bernini, que está también allí, fuera de la audiencia. Paula, ahí te ven, estás corriendo, seguramente en búsqueda de un testimonio, la vamos a acompañar. Es un testigo, es un testigo real, acá no tiene ningún contacto ni con Fernando Báez Sosa, ni con ninguno de ellos, es un testigo real, está con la madre, es Tomás, bidonde, está con Julieta, está muy mal él, está muy, muy mal, se emocionó mucho, se quebró en el momento que tuvo que declarar. Y todo esto que estaba relatando Sebastián fue lo que dijo, él está, tiene 20 años, es muy, muy joven, estaba dentro del boliche Lebrich, y lo que contó fue realmente contundente, detalles por detalles. Este testigo, este testigo llamó por sí solo a la fiscalía, en este momento está pidiendo a ver si puede evitar al periodismo. Realmente está, está muy mal, está muy emocionado, pero no podemos dejar de preguntarle, porque más allá de que la madre le dijo que no llame, que le podía hacer mal, él estaba ahí y sintió la necesidad de hablar. Tomás, ¿te sacaste una mochila encima? Te comprometiste por salvar a Fernández. ¿No querés hablar? ¿No querés hablar, Tomás? ¿Hablaste todo en la justicia? No, no quiere hablar y lo vamos a respetar, lo vamos a respetar, está muy mal, ha llegado a tener ataques de pánico, así que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, lo voy a respetar. La madre nos dijo que estuvo muy, muy mal, realmente estuvo muy mal. Es un chico muy, muy joven, él pudo ver la agresión, la pelea desde, desde adentro del boliche y también cómo continuó el ataque afuera. ¿Cómo le habrá cambiado la vida a este joven también, no? Vení, lo vamos a dejar ir, lo vamos a dejar ir. Se lo prometí adentro, así que lo vamos a dejar ir. Dijo que por favor, la madre lo respetemos, lo vamos a dejar ir y les voy a contar qué pasó recién cuando salió de la audiencia. Se desvaneció, corrió a los brazos de su mamá e inmediatamente un amigo de Fernando Báez Sosa, de Alessandro, quien también recibió muchos golpes y terminó en el hospital, le dio un abrazo increíble y solo le dijo gracias. Si ustedes pueden, hice una corrida como de 150 metros, así que estoy. Recuperate, recuperate un poco, vamos a repasar, tenemos una foto. Una foto, pero esto habla también... Ahí está el abrazo. Habla también de, fíjate que ayer se quebró y lloró el guardia. El guardia de seguridad, sí. Hoy se quiebra Tomás, sin embargo ellos siguen impertérritos. Me parece que hay una diferencia enorme, porque ellos que fueron testigos de la ejecución, están más quebrados que los autores de la ejecución. Hasta el papá de uno de ellos, ¿te acordás que comentaron en las primeras jornadas que salió también que se sintió mal por ver a su hijo en esta repetición del video? Yo creo que incluso el mismo Burlando admite que es una repetición casi exagerada, pero que bueno, lo hace específicamente para no perder de vista lo que fue ese ataque feroz. Todo el mundo se conmueve, todo el mundo se quiebra de alguna manera, revive, porque además revive en ese momento tan tremendo, y ellos es un poco anestesiados como están. Es verdad, esa situación que se ve casi inconmovible, ¿no? Seguro. Pero el abrazo este es muy significativo, porque Tomás Vidonde relató lo que le pasaba a Fernando y lo que le pasaba a sus amigos, algunos que estaban muy cercanos, que también recibió patadas, trompadas y heridas graves. Por suerte conservó la vida, pero este chico, como Tomás, como su conciencia lo llevó a que por más que la familia lo quería mantener resguardado, inmune, alejado de todo ese conflicto, él mismo no podía con esa sensación y tuvo que acercarse a la justicia. Paula. ¿Qué tal? 30 testigos, no hace falta que vos te acerques. Y él dijo, si hace falta, tengo que decir esto, lo tengo en la garganta. Así que inmediatamente él, pasado unos 5 días del asesinato de Fernando Báez Sosa, llamó a la fiscalía y dio su testimonio. Y hoy, hoy estuvo firme acá, también relatando todo. Pero para él, todo fue difícil. No solo viene sufriendo ataques de pánico hace 3 años, sino que hoy vio a todos los acusados, a todos los imputados, a todos los atacantes, como dijo él, sin barbijo. Recordemos que les dije que el barbijo, más allá de que nos pidieron a todos que nos lo pongamos el primer día, no es obligatorio. Y hasta ayer, todos lo tenían puesto por opción. Hoy decidieron sacárselo, porque el calor que hace en la sala es muchísimo y todo el tiempo se están limpiando con el barbijo, sacando el barbijo. Ahora bien, por primera vez, este chico, Tomás Vidonde, pudo mirarlos a la cara cuando los reconoció allá por enero del 2020. Los reconoció en una rueda de reconocimiento en la cual pasaron muchos testigos. Ahora los tenía ahí y sabía que eran ellos. Y los conocía perfectamente. ¿Con quién se abraza Tomás? Tomás se abraza con D'Alessandro, un amigo de Fernando, que, a ver, si tenemos el video de la pelea, el video que se le está mostrando a todos los testigos, donde ustedes ven que Lucas Pertossi graba a Ciro Pertossi cuando le pega a Fernando, después van a ver una toma general donde se ven dos autos, se ve el frente del boliche Lebrick, y se ve a un joven tirado entre los dos autos que está recibiendo patadas y patadas y patadas. Ese joven es D'Alessandro, ese joven, amigo de Fernando, también terminó en el hospital con lesiones, lesiones leves. Ese chico está presenciando desde que dio testimonio todas las audiencias. Y hoy se le caían las lágrimas cuando escuchaba a Vidonde, a Tomás Vidonde, que no lo conocía, que nunca lo había escuchado. Entonces sintió la necesidad cuando salió de fundirse en ese abrazo. Dos personas que no se conocen, pero que de alguna manera el testimonio de Tomás Vidonde también relató lo que le había pasado a D'Alessandro. Y el testimonio de Vidonde, D'Alessandro, el amigo de Fernando, sintió que había reflejado de la mejor manera lo que había sido ese ataque. En un momento dijo, los que estaban pegando se fueron caminando. O sea, hizo una clara, clara diferencia entre los atacantes que estaban pegando y otro grupo que jamás pegó. Pero, él una y otra vez dijo, nunca vi de parte de otro grupo devolver las piñas o devolver las patadas. Y ahí se corrigió. Dijo, no fueron patadas, fueron puntinazos. Puntinazos. Una y otra vez utilizó la palabra de puntinazos, hasta que le pidieron que lo defina. Y dijo, ¿viste cuando das una patada a una pelota de fútbol que la das con los dedos del pie? La verdad que yo no sabía exactamente. Dice, bueno, con los dedos del pie y con mucha fuerza, con mucha furia. Esto la verdad que hacía que en la sala el silencio sea absoluto. Por supuesto que en reiteradas oportunidades se lo vio con los ojos completamente emocionados, al borde de las lágrimas. No podía. Y al tribunal una y otra vez le dijo, estamos acá para escucharte, tranquilo. Lo tenemos todo el tiempo del mundo y eso hacía que pueda tomar agua, pueda de alguna manera respirar y volver a contar lo que vio. Contó algo importantísimo que le pedí a la producción que se pare el video. Cuando se los ve a los ocho acusados irse para la calle Buenos Aires y pasan por el techo del restaurante Cipriani. Cipriani. Cipriani creo que es. Hasta ahora, hasta ahora nadie había hablado de ese video. No era un video importante. Pero ¿saben qué? Dijo algo importantísimo Tomás Vidonde. ¿Qué dijo? Cuando terminó los golpes, cuando terminó los puños, se fueron. ¿Cómo se fueron? Le preguntaron. Se fueron caminando. Ah, ¿se fueron? Sí. Pero pararon debajo de este techo, debajo del techo de este restaurante. Y se quedaron entre 15 y 30 segundos. Es decir, están probando que se quedaron a verificar si Fernando Baez Sosa se levantaba del sueldo. Todos los que estuvieron ahí bajo el techo del restaurante Cipriani pudieron corroborar que la víctima no se levantó más. No se levantó más. ¿A cuántos metros está en la puerta de Lebrick ese techo? ¿Está en la misma vereda? La muerte, el asesinato de Fernando Baez Sosa se da en línea recta a lo que es el boliche Lebrick. Ahora bien, sobre la vereda de enfrente habrá unos 40 metros, 30 metros, hasta ese restaurante. Pero te digo una cosa, Silvia. Estuve ahí, recorrí, no solo Lebrick, recorrí el lugar donde Fernando Baez Sosa fue asesinado y recorrí este techo de este restaurante. Y yo te aseguro que se ve perfectamente. Hay un tiro perfectamente desde ese techo hasta donde queda tendido Fernando Baez Sosa para que vos digas se levantó o no se levantó. Con seguridad, podemos decir que todos se volvieron a la casa sabiendo que Fernando no se había levantado. Claro, que quedó ahí tendido. Con consecuencias gravísimas. Estamos dilucidando y rememorando, removiendo algo que nos conmueve como sociedad. Después, ¿qué quedará, no? Más allá de la sentencia que se conocerá a fin de mes, Paula, el tema de lo que nos deja como sociedad. ¿Qué debate tenemos que darnos? Consumos problemáticos, drogas, alcohol, violencia. Cada vez que vamos después con Gonzalo Asís para hablar de política, la agenda de la política está totalmente alejada de lo que es este debate importantísimo. No está en el orden del día de gran parte de la política la lucha contra la violencia, la lucha contra los consumos problemáticos. Podemos darle un horizonte, un norte, valor y valores a la juventud. Los problemas que tenemos como sociedad. Porque si no, porque si no, el crimen de Fernando habrá sido en vano, Paula. Exactamente. Y algo que dijiste vos. Valores a los jóvenes. Educación, que dimensionen. No es, vamos a ser mal hablaros, me cago a trompadas. Salí y me cagué a trompadas, como dicen varias veces. Cuando vos das un golpe, podés dar muerte a la otra persona. Realmente no creo que nada se solucione a través de los golpes. Y hoy, muchas salidas de los boliches terminan en golpes. ¿Y sabés por qué? Por lo mismo que comenzó esta pelea o este ataque. Me manchaste la camisa, me empujaste, estábamos haciendo pogo y me pisaste la zapatilla. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Esto sucedió adentro del EBRIC después de que hicieran un pogo por un grupo de música que estaba cantando. Esto lo acaba de decir Vidonde. Ese pogo hizo que todos se apreten, que estén mucho más apretados y reducidos en el espacio que tenían. Y esto hizo que haya muchos empujones. No solo entre el grupo de los acusados y Fernando Báez Sosa, sino en gran parte del boliche. A tal punto que Vidonde y su amigo decidieron salir porque no tenían posibilidad ni de caminar ni de moverse. Ellos observan desde adentro del boliche esta pelea que se da entre Fernando Báez Sosa y directamente, lo dice Máximo Thompson. Ve este empujón, este tironeo de camisas, por eso se ve a Máximo Thompson sin botones, prácticamente toda desabrochada y toda la camisa de Fernando rasgada. Porque ahí sí hubo una pelea, ahí sí hubo un tironeo. Eso él lo ve. Por supuesto que pasa otra cosa con su amigo y en un momento le dice, vámonos, acá no podemos caminar, me estoy muriendo de calor. Cuando salen, habrán estado unos segundos cuando inmediatamente empieza a haber en la vereda de enfrente estos golpes y patadas y se queda atónito. Y una y otra vez quiero resaltar esto. Todos los testigos dicen lo mismo. Porque uno se pregunta, ¿nadie lo defendió a Fernando? ¿Cuándo? Nadie dijo, ni los patovicas, ni los amigos, ni la gente que estaba en el lugar. Es la salida de un boliche, ¿saben la cantidad de gente que hay? Nadie, dicen que fue menos de un minuto el ataque y que el estado de shock por la violencia y por la sorpresa de ese ataque. Ya no hablan de ataque, les digo, ni hablan de pelea, hablan de emboscada. Realmente lo que se está viviendo hoy en este cuarto día es muy muy fuerte. Cada vez los testigos son más precisos y ya estamos hablando de testigos completamente objetivos. Quiero entrar inmediatamente a usted, audiencia, porque en quien va a dar testimonio importantísimo hoy son los policías que estuvieron en el allanamiento de la Casa Quinta. Los primeros que tuvieron contacto con los acusados. Bueno, Paula, entrada a la audiencia, breve agregado de Gonzalo Asís, te liberamos, Paulita. Gonzalo, querías agregar algo. Muy cortito, dice, para sostener lo que dijiste vos recién. ¿Sabés de qué año es la ley de seguridad privada, que es la que administra básicamente jurídicamente el trabajo de, entre otros, los llamados patovicas? ¿De qué año? 1999. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio, no? Seguro, seguro. Pero en la agenda de la mala política no está. Ni figura. Parece otro planeta. Ellos están en otro planeta. Gran parte de la mala política. No queremos meter a todos en la misma bolsa. 11.37. Ya volvemos con este tema, pero hacemos una pausa. Dale.